Vamos a ir por la escarihuela técnica azul de batroí Bueno, no resbala mucho la roca Hoy en el gimnasio hemos hecho mucho, mucho brazo y espalda y las piernas las he dejado tranquilitas hoy ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! Y mañana será paliza Bueno, el calor ya no está aquí Buah, como tira la bici, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Pa' aquí, pa' adelante no te... No te dejes nada Pero ahora que no estás aquí Que me di cuenta de lo que perdí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que sigo toda loca Por tu amor modo walk porque aquí no puedo arrancar vamos a intentar arrancar aquí en este liso a ver ¿tengo la tija baja del todo? sí a ver tija baja del todo culo bien qué chulo qué bonito culo bien apoyado en el sillín elegimos trazada más fácil posición de ataque hacemos así un tanteo de que sí que es posición de ataque y sin problema pero esta cubierta no me gusta nada la he inflado muy bien con mi nueva bomba electrónica Psyc Plus que está muy chula pero le tengo que dar demasiado aire a la cubierta trasera porque es fina y enseguida pega llantazo en serio no he sido la peor compra de mi vida de la cubierta qué río más chulo acá y también un poco pecado de brazos ¿sí? ¿ha visto que me he resbalado ahí? pero qué chulado de día estoy en un mar de nubes ¡guau! qué calor tengo Dios mío cómo iba a saber yo que iba a hacer calor esto es un mar de nubes qué bonito encima ahí arriba vas a ir la gente ¡guau! qué chulo siempre digo que quiero estar aquí cuando es mar de nubes y ahí se lo he conseguido voy a echarme una foto a ver si me sale bien no sale bien ¡buah! cómo mola cómo mola qué calor tengo qué agobio es que esta cazadora es la más abrigada que tengo a que voy a casa y me cambio a ver qué iba a hacer yo iba a comprobar que sí vale apagar vamos a tirarnos pero qué chulada el mar de nubes qué bonito yo pensaba que iba a ser un día un día de miel pues no hay que salir porque luego siempre siempre es acertado salir siempre siempre que sales a la a la primera pedalada ya se te quitan primero todos los problemas y a la segunda pedalada ya es que empiezas a disfrutar a gozar entonces vamos dime tú qué error vas a cometer si sales ninguno aquí está un poquito fuerte ¿no? para abajo así que esto viene para acá a la abuela ¿no? ¿eh? 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 ¿Qué es lo que está pasando? 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 Mira, las plantas me mojan las mallas Bueno, pues es que claro Para salir a entrenar ahora hay que salir a las 9 porque ya en verano espero salir a las 6 de la mañana ¿Y qué? Y ahora, pues no por mucho madrugar va a amanecer más temprano y que a amanecer me refiero de verdad que salga el sol caliente y puedo salir de corte es decir, a partir de las 9 ya sobra todo ahora son las 8 todavía 8 y media y ya me sobra todo y a partir de las 9 y a partir de que fantasma son las 10 semanas que mejor lo hice , las 11 horas cuendo674 2 ¿Habéis visto que pequeñitas tengo las tequerries ahora? Yo creo que las tengo infladas Me voy a quedar, o sea, sin vida de nada Del gimnasio y de la vieja Me voy a quedar sin nada ya Por mi bien